En el nuevo reporte entregado por las autoridades de salud de Barranca Bermeja se notificó el fallecimiento de un hombre de 69 años de edad quien no logró superar el virus. Al corte de este martes 31 de agosto, cuatro fueron los nuevos casos registrados y 19 personas recuperadas. En total, a la fecha son 142 los casos activos en el distrito, 38 de ellos permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 78 están hospitalizados y 26 se recuperan en sus casas. 822 son las muertes que se han presentado en la ciudad desde el inicio de la pandemia. Ante esto, las autoridades invitan a la comunidad para que se vacune y cumpla con los protocolos de bioseguridad para así evitar que aumenten los fallecimientos en el puerto petrolero. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.